Iboy 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 7,6,5,4,3,2,1 Hola que tal raza, bienvenidos a mi clan media Hoy vamos a hablar de el niño Iphone Que tiene película De Iboy No se conjunta con Iboy Es una película Dirigida por Adam Randall Que el año pasado en el 2016 Nos trajo la película de Level Up Trailer psicológico Y de acción Y está basada en Está basada en Una novela escrita por Kevin Brooks Es una película protagonizada Por Bill Miliniere Que tal vez lo recuerden en X-Men Que es el joven magneto en X-Men First Class Y en Apocalypse También sale Maisie Williams Como Lucy Que obviamente es Game of Thrones Es la más reconocible de la película Nuestra Arya Stark Y sale también Miranda Richardson Miranda Richardson Y el otro que pudieran también reconocer Es Rory Kinnear Que a lo mejor lo han visto En Penny Dreyfus Que hace el papel de la criatura Que es el monstruo de Frankenstein En sí son actores muy poco conocidos Esta película se sitúa En el sur de Londres Vemos que el ambiente Pues obviamente siendo Inglaterra Es muy gris Es muy urbano La típica lluvia Del clima típico de Inglaterra Y pues está situada en un gueto Prácticamente Entonces por eso tiene este aire Así como De repente como O sea Se ve como sucio Porque todo está como muy gris Y eso le da mucho Como sentido a la película Porque Se hace mucho contraste Entre el ambiente Y lo que está sucediendo ¿De qué trata el niño iPhone? Bueno pues básicamente Es un Spiderman Millennial Cualquier parecido con Spiderman Es mera coincidencia Tenemos a la abuelita Porque él pues es huérfano Vive en un tipo gueto Trata muchos temas actuales Como es pues el bullying Las pandillas Las drogas Las violaciones O sea Temas fuertes Pero que son muy reales Ahorita en nuestra sociedad Y obviamente llena de estereotipos Volvemos a que es el clásico chavito nerd Buleado Los típicos malotes Que intimidan a todo mundo La chica bonita Inteligente Sí Y la clásica de que como es en gueto Tipo clase obrera Pues es el vivir por y para la calle Vendiendo drogas Siendo asaltantes Siendo todo ese rollo Siendo pandillero O sea y dependiendo de lo que te diga Pues tu jefe O si no pues te matan O te matan a tu familia O cosas así Temas fuertes Siento que tal vez Las pandillas no Como adolescentes No están tocadas en este tipo de películas Que siento que es una película Más hacia un público Como en general ¿No? O sea Sí es Obviamente Millennial Sí, sí Es el Spider-Man Millennial El Spider-Man 100% O sea Estamos diciendo que es Spider-Man Pero no solamente por que parezca mucho su historia O su entorno Sino porque literalmente nuestro actor principal Nuestro protagonista tiene poderes Con los que Tom Tom Tiene esa típica situación de que O sea las cosas a su alrededor están mal Lastiman a la chica que él quiere Y pues tiene que hacer algo para arreglar su situación ¿No? De su vecindario Sí, se le entra como un tipo de espíritu vengativo Sí, sí Como de vigilante Ándale Más que nada es vigilante Sí Porque pues él es un niño bueno Sí Es un nerd Típicos que no se meten en problemas Sí, o sea es un nerd solitario Hasta hay un punto en el que su abuelita le dice O sea tú no solías salir tanto de la casa Ni escaparte o hacer cosas malas ¿No? Y vemos Está padre como Aunque es hora y media de película Que también es lo padre A mí se me hizo muy digerible Esa cantidad de tiempo Este Vemos como a lo largo de la película pues se hace toda su transformación ¿No? De ese niño bueno Con luz en sus ojos Así como Ay no manches ¿Quién es? Y así son medio malo ¿No? Medio vengativo Si son de Monterrey Y son fijados en los detalles Ya deberían saber en donde estamos Y si no Algo que yo noté mucho desde el principio Porque ese es el tipo de películas que me gustan O sea así como de ciencia ficción tecnológico Pero que aparte yo luego luego le noté un aire muy leve como de cyberpunk Y pues unos ejemplos notables de cyberpunk son Matrix y Ghost in the Shell Este y es por toda esa o sea es como muy urbano muy este gueto Y luego tenemos ciertos momentos en la película en los que los efectos son como muy tecnológicos Sí, aunque fíjate que bueno en cuanto a los efectos si son bastante simples pero funcionan O sea sí aportan a la narrativa O sea sí aportan a la narrativa Se demuestra que con poco presupuesto puede ser o lograr algo bastante bueno Una historia que sí te atrapa o sea sí sin necesidad de que sea el perfecto acá exagerado Sí, sí, son efectos cumplidores Como habíamos platicado es bastante básica en cuanto a los personajes A la trama de la película No propone nada nuevo sin embargo cumple con entretenerte O sea de verdad sí la vas a ver, vas a disfrutar un buen rato, no te vas a aburrir Sí, o sea está padre sobre todo porque la primera parte de la película, la primera mitad sí te atrapa O sea no es tan lenta Entonces sí te deja con ganas de saber qué es lo que pasa al final Al ser una película de bajo presupuesto Que también hasta me decías que es como medio indie Sí, tiene todo el espíritu indie Obviamente los diálogos son muy básicos, no hay mucho argumento Y por lo mismo hay muchas secuencias de acción, de la clásica mirada, el efecto del hackeo Y todos esos efectos que estábamos diciendo que son bastante simples pero funcionan Y sí, o sea, la verdad es que está muy bien manejado siento yo todo lo que te lleva, o sea toda la secuencia de la película Que te lleva hacia el clímax o hacia el momento más intenso Tiene ahí uno que otro medio plot twist, ahí chiquito pero que a mí sí me dejó así como que Ah no manches, no me lo esperaba Y sí, como decíamos, definitivamente es una película que te va a entretener, que te vas a pasar el rato Y si te gusta mucho la ciencia ficción como a mí, a pesar de que no está muy cargada de ciencia ficción O sea, sí es algo que pues estaría medio difícil que pasara en realidad, entonces, seguramente te va a gustar Oye, traigo sed Sí, yo también tengo sed Vamos a poderlo tomar, ¿no? Vamos a poderlo tomar Ahorita nos vemos Estas son las aguas minerales, Francis Di hola ¿Me puedes abrir? Sí Pero yo sí tengo mucha sed y... Sí, yo también Está muy bien Sí Esto es super fácil, nunca había tomado... este, tomo un cohen ¿No está bien? Sí, muy bien Está bien Sí, 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 está bien Pero tú que lo haces con una lana, yo no puedo Los clásicos de la purísima Si vienen a Monterrey, tienen que comer elotes de la purísima, si no... Es de ley Y estamos exactamente en la original, ¿no? Sí, 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 sí La única e inigualable Para los que hayan visto la película, les tenemos una pregunta, dejen en los comentarios, este, su respuesta La pregunta es, si ustedes estuvieran en la situación de Tom, el personaje principal, y les pasara lo que le pasa a él, ¿qué harían con sus poderes? Preguntas para pensar Yo me hubiera hecho millonario Con puro... Porque ¿Ahí vas? ¿Ahí vas? ¿Ahí voy? No, ¿ahí vas con tu recomendación? ¡Qué chistecillo, eh! Bueno, Raza, pues ahora sí llegó la hora de la recomendación Y pues le toca primero a Sofi ¿Sofi, recomiendas al niño iPhone o no? Sí, sí recomiendo al niño iPhone Porque, pues la verdad, todo el rato, o sea, para empezar Déjenme decirles algo que también recomiendo aparte del niño iPhone Que es, yo cuando me puse a ver la película, tenía mucha hambre Entonces me hice mi cena Me hice mi super sandwich Este, me senté Y ya, o sea, como que digo, es que yo soy muy así Ya lo he mencionado antes y tú también estás de acuerdo conmigo De que si me voy a poner una serie, una película, me gusta tener mi comida, ¿no? Pero bueno, me senté, me puse a verla Ya de ratito me acosté Este, y la verdad la disfruté bastante, o sea, no se me hizo O sea, tal vez hay como, como en todas las películas, hay tal vez un punto en el que está un poquito lenta, sí Pero de principio, o sea, todo el principio Los primeros, no sé en cuánto tiempo se va a tardar, porque son los primeros como 5 minutos o menos Pasa todo así como, o sea, rápido, pero no de mala manera Si no pasa todo rápido, te quedas picado así como, wow, o sea, qué va a pasar, ¿no? Y la verdad es que la película se me hizo muy amena, este, se me hizo entretenida O sea, es una película quida para pasar el rato, como les decía hace rato, sobre todo si les gusta la tipo ciencia ficción Tranqui, aunque no les guste tranqui, y a mí me gusta mucho hacer esa ficción pesada, así de que súper efectos y de que todo así súper futurístico Pero, la verdad, yo sí la recomiendo, para cualquiera, siento que es el tipo de película que todo el mundo se puede identificar hasta cierto punto Mi recomendación, Raza, es que si les gustan como que los superhéroes un poco indies, como tipo Hellboy, Watchman, ese tipo de cómics o de películas Se la van a pasar bien, es una película realmente más o menos de bajo presupuesto Unos efectos bastante simples, que funcionan, una trama muy muy simple, es una trama de superhéroes la más básica Donde tienes al clásico niño buleado, que quiere a la chavita, que luego le pasan cosas por el mismo bullying, por el mismo ambiente De bullying, drogas, vive en un tipo gueto Entonces, gracias a esas circunstancias, él obtiene esos superpoderes al estilo Spider-Man, como platicamos del Spider-Man Millennial Entonces, si les gusta ese tipo de cómics y películas, está bien Es una película que cumple simplemente con entretenerte, no propone nada nuevo Es simple y sencillamente entretenimiento No van a ver ni un drama, ni absolutamente nada de eso Es entretener Entretener Y cumple, cumple bastante bien Con un presupuesto ajustado Es una película británica de Netflix Le doy like, manita arriba Es mi recomendación No sé si le doy nuestro clásico así El dedito como que no quiere ser rojo Y es que, decimos también que es Millennial porque, ¿funciona con wifi? ¿Cómo funciona? Bueno, si no lo han visto, chequen ese dato Sí Está muy, o sea, porque lo que me decía este Mike es que hace 10 años igual no hubiera pegado Pero ahorita es justo en el momento perfecto Entonces, pues, si tienen recomendaciones de otra película u otra serie que quieran que chequemos Ya saben, pueden dejarlo en los comentarios Antes de que vieran el tiempo viendo la, nosotros esperamos el tiempo por ustedes Nos vemos raza Bye De aquí nada más, bueno, yo sí, como nosotros ganamos la apuesta La mía es de nuez Hemos ganado una apuesta contra los otros dos miembros del team de mi clan media Para ustedes La mía es de nuez Hemos ganado una apuesta contra los otros miembros del equipo